Música Música ¿Cuánto yo te conocí? Hoy en la noche, hoy en la suena de Dios Y ahora, que te conozco bien Música 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 Calla, pues ya se hasta en la luz Vamos donde me llamo la pata Ya no tengo una vida Y cantamos ¿Qué te dice? Puede frío voy a decir Que hoy voy a decir Mira, pues ya se hasta en la luz Mira, así se está bien Que después de ti, una cuenta se va Y las mujeres arriba Música Tú por tu camino y yo por el mío Aquí está el amor que te puede hacer Y las chicas arriba, mujeres arriba arriba En mi escritorio me conceder mi vida 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 Cuantas cosas hiciste como amor En mi escritorio me conceder mi vida En mi escritorio me conceder mi vida En mi escritorio me conceder mi vida Y que suene ese vaso electrónico el bebé Este es Gatito La familia Chico Y los cerveceros abrigan la botella Dejeme decirte que tu felicidad Si yo no tengo correnta Por eso paso mi tristeza Para evitar que tu felicidad Dejeme decirte que tu felicidad Si yo no tengo correnta En el parque tu felicidad Dejeme decirte que tu felicidad Y bailando, y bailando Y gozando, y bailando Y bailando Mujeres que duvente, mujeres que duvente Mujeres que duvente, mujeres que duvente Mujeres que duvente, mujeres que duvente Y para Raúl de los Ángeles, no pasa Y con chica La chica de Maricieno Y que fue desgraciado Ya me vale ni la pena recordar Los Maricieno Mejor vamos a ver Vamos a cantar Y con chico Y para chica Y cantamos todos como el interés Y con chico 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 Me mínimo de corazón, si te pasa, me mínimo de cantos Tengo una pomeja, la pobreza mataría, la madre que me deja La pomeja, la paz, tenga mi voz de rodaje Te paso de seme, la paz, tenga mi voz de rodaje ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Eso, eso, eso! ¡Muérate, muérate! ¡Muérate, muérate, muérate! ¡Ay, ay! ¡Salecito! ¡Salecito! ¡Ay, qué rico! ¡Vale, arrótico! ¡Si te llevas arriba! ¡Si te llevas arriba! ¡Si te llevas arriba! ¡Si te llevas arriba! ¡Y todos los tiempos de 10 años! ¡Vamos, mariciano! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Vamos, mariciano! ¡Pasa, mariciano! ¡Vamos, mariciano! ¡Si te llevas arriba! Y seguimos, y seguimos, esto. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, esto. ¡Vamos, cariños! ¡Vamos! ¡Vamos! Y seguimos, 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 y seguimos. ¡Y todos bailamos, señores! ¡Todos bailamos! ¡Feliz aniversario! ¡Fan la patria! ¡Santísima cruz, fervorosa! ¡Y se quema el dorado! ¡Lipotito, limotito! ¡Me hago regresar! ¡Lipotito, limotito, limotito! ¡No me amargues tanto! ¡Mira que soy solterita! ¡No me amargues tanto! ¡Mira que soy solterita! ¡No me amargues tanto! ¡Lipotito, limotito, limotito! ¡No me amargues tanto! ¡Lipotito, limotito, limotito! ¡No me amargues tanto! Mira que soy solterita, no me amarguen tanto 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 Mira que soy solterita, no me amarguen tanto